¡Vámonos a bailar, señores! El tema que dice... ¡Cumbia, cumbia! ¡Súbele, papá! ¡Y dice...! ¡Venga, los sabrosos, vámonos! Pero con la gente bonita que nos acompaña, bienvenidos, dice... ¡Así que tiene sabrosos! ¡Toda mi gente de sandwicho! ¡Puro sandwicho! ¡Venga, los sabrosos! ¡Ahora! ¡Michela de la Bruja! ¡Así que tiene sabrosos! ¡Arsenal! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Atrés! ¡Toda mi gente que nos acompaña! ¡Sale, sale, sale! ¡Sual! ¡Sual! ¡A toda la banda que radica en la Unión Americana! ¡Brixbo! ¡Luyersi! ¡Toda la gente de Califas! ¡Hasta Indianópolis! ¡Sual! ¡Guerda, guía, guía! ¡Cumbia, guía, guía! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Arsenal! ¡Arsenal! ¡Sabroso! ¡Arsenal! ¡Súbele, papá! ¡Ándale, muñeco! Toda la gente que nos acompaña Buenas noches Esto es La voz de Terciopelo Sonido Arsenal Puro Sándwich ¿Cómo te dicen? ¿Sí que tiene el sol? Soy Arsenalero Sabroso Deja las balomitas de maíz Y dice Ahora Oye Cumbia 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 Así que tiene el sol Venga los sabrosos Venga los sabrosos Ale Toda la organización de la T12 Sándwicho Sabroso mi niño, sabroso ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Ritmo y sol Ritmo y sol Vamos dice Para la señora Luz Luis Coahuizo Carrillo Hasta el cielo Un fuerte abrazo de toda su familia Para mi compadre Pablo Para su esposa con mucho amor Cumbia 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 Vamos dice Venga los sabrosos De las balomitas de maíz Y dice Venga los sabrosos Como dicen Música Maestro Para mi compadre Elbili Todo la familia Gutiérrez Hasta la popocha Cumbia 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 Todo la gente que los acompaña Bienvenidos Sabroso Video filmaciones hermanos tíos El milagro Otra vez Siempre los mejores eventos Y para el patrón Para el bocho Bochito Junior Esposa Carolina Toda la organización de la CDM del Gabacho Y hace va Cumbia 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 Y el sebaldema dice Guajas Guajas Ese salió este vuelo chocas Arsenal 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 Bro B Cumbia